a la llamada de este aula de pensamiento político que trata siempre, pero en esta ocasión creo que logra sin discusión estar pegado a la actualidad política que bueno, eso es algo que podríamos discutir sobre esto pero distingue a la teoría política y a la filosofía política no nos olvidamos del mundo, podríamos decir, o intentamos no hacerlo Bueno, para mí es un placer tener aquí hoy a Marian Martínez Bascuñán a quien conozco desde hace ya, bueno, para qué echar cuentas hace muchos años y que creo que es la persona adecuada para hablarnos de, bueno, pues el feminismo contemporáneo que es lo que el título de su conferencia ya señala en estos momentos en los que hay tanto interés público por este tema y en los que tiene lugar o está desarrollándose bueno, pues un genuino debate democrático que adopta formas pues desde lo más sofisticado a lo más enconado, podríamos decir como corresponde por otra parte a la esfera pública democrática Voy a presentarla brevemente y enseguida les dejo paso Yo creo que Marian viene a hablarnos hoy del tema que mejor conoce aunque podríamos quizá decir, no sé si estás de acuerdo conmigo en que estabas un poco de salida en relación a que tu investigación en los últimos años se había desviado un poco de lo que era y es el tema de tu tesis y por tanto supongo que te pasa igual que a mí el tema que mejor conoces, que es este, el del feminismo como, bueno, aquí puede verse que su primer libro es Género, emancipación y diferencias la teoría política de Iris Marion Young de 2012 que es más o menos tu tesis doctoral reformulada y reubicada está publicado en Plaza de Janés de 2012 supongo que lo reeditarán ahora como corresponde pero posteriormente ella ha hecho un acercamiento me parece o una aproximación a la teoría política liberal como muestran sus últimos trabajos que es el libro más que recomendable que ha publicado el año pasado junto a Fernando Vallespín en la Alianza Editorial que es Populismos, otro tema de actualidad y ahora está terminando, me dice un libro sobre la posverdad para la editorial Planeta lo cual veis que está, insisto, muy en los temas que nos preocupan y nos ocupan ahora mismo y como sabrán la mayoría de los aquí presentes es también desde hace no sé si un año o dos columnista semanal en el diario El País su columna aparece los sábados y es un ejemplo de contención, estilo e incisividad y la recomiendo a todos los que no la sigan porque también se puede hacer por redes que no vaya al kiosco, esta cosa romántica sale los sábados y es más que recomendable leerla como digo y bueno yo le agradezco mucho que haces esta invitación y espero que nos ilumine sobre ese fenómeno poliédrico muchas veces creo mal entendido también en el nivel del debate público que es el feminismo muchas gracias María muchísimas gracias bueno en primer lugar me gustaría agradecer muchísimo la invitación me hace mucha ilusión estar aquí esta tarde también recuperando este tema que no sé si estoy de acuerdo con esto que he dejado el feminismo yo creo que hay un background cuando empiezas a estudiar feminismo que no desaparece en ninguna de las cosas que escribes ya después de tu vida entonces aunque sean temas que yo suelo tratar en columnas o en otros libros que no tienen que ver explícitamente con el género siempre hay esa perspectiva también esas fuentes sobre todo de autoras que van incluyéndose y que tienen que ver con quizás otra epistemología también la epistemología feminista y la manera de ver y de observar los fenómenos sociales entonces es verdad que directamente no he vuelto a tocar tanto esos temas pero ahí están y sí que aparecen de alguna manera en casi todas las cosas que escribo y bueno quería plantear cuando pensaba sobre esta conferencia sobre todo cómo introducir de alguna manera todos estos acontecimientos que tenemos ahora mismo en la esfera pública que tienen que ver con reivindicaciones que se llaman feministas y parece que ahora se ha puesto también de moda el feminismo yo estoy muy a favor de esto hay algunas colegas que se están asustando un poco porque es verdad que y yo también he advertido de esto que a veces cuando se repiten muchísimo algunas consignas pues parece que ese carácter subversivo lo acaban perdiendo pero bueno también me planteo por otro lado si ese no es el objetivo del feminismo que llegue a integrarse en los consensos sociales y que pierda ese carácter también subversivo bueno yo ahí también me quedo con la interpretación de Butler que señala que siempre tendrá una relación transformadora con lo que con lo que es se tiene que reconocer o no reconocer como feminista en el espacio público pero en cualquier cosa de cualquier manera si esto supone como digo integrarse en consensos dominantes o en consensos sociales creo que esto es positivo y bueno una de las razones por las que probablemente estoy aquí es tratar de ofrecer lo que a mi juicio es bueno algunas claves explicativas de este desconcierto que que ha sido provocado por una oleada de críticas también de bueno a raíz sobre todo del del movimiento me too como esto ha inundado nuestro espacio público y como ha ocupado un lugar inusitado como digo bajo este rótulo de feminismo en la esfera pública como no había ocurrido pues desde hace mucho tiempo o quizás desde es la primera vez que que se produce esta sacudida violenta con esta radicalidad no se habla mucho como digo del del me too como un movimiento y subrayo lo de movimiento porque el feminismo es sobre todo movimiento y ahí incluyo pues muchísimas de las características de los movimientos que tienen que ver también con un carácter emocional y vamos a ver qué emociones se pueden identificar en este movimiento y luego con lo que yo he vinculado con esta definición que da Castells de los movimientos globales en red de la era de internet y como estas manifestaciones sobre todo la del 8 de marzo empiezan a organizarse siguiendo esta estela esta estela de movimientos que aparecieron con Occupy Wall Street con el 15M bueno con la misma Nuit de Bout en París en fin esta forma organizativa estas estructuras comunicacionales que utilizan los movimientos en red pues esto que yo creo que es la cuarta ola del feminismo creo que también se une a esta estructura comunicativa de estos movimientos que Castells denomina como los movimientos en red de la era de internet pero creo que también es importante a pesar de estos aspectos novedosos colocar todo lo que está ocurriendo en una trayectoria en esa trayectoria del pensamiento feminista y en qué sentido valorar hasta qué punto esto que ha ocurrido con el Me Too no deja de ser una válvula de escape un vehículo que traslada algo mucho más profundo y acumulado a lo largo de un periodo de tiempo histórico muy largo que por fin se traslada a la discusión pública y como decía Manuel ocupa esa centralidad ¿no? Sí me gustaría sobreallar la importancia del contexto porque aparece en Estados Unidos y yo creo que esto no es casual a pesar de que se ha expandido también por estos movimientos en red y aparece en Estados Unidos esto no es casual decía porque creo que se vincula también con la tradición democrática en Estados Unidos a pesar de que en Francia ha surgido un movimiento de reacción también de crítica de reacción contra esto que ha tildado este movimiento de puritano ¿no? Yo creo que para valorar esto y también de dónde surge la crítica en Francia creo que deberíamos tener en cuenta por lo menos dos ejemplos el primero tiene que ver con esa convulsión que supuso en un país como Francia que un aspirante a la república a la presidencia de la república como Strauss-Kahn por ejemplo pues viene atruncada su carrera porque una mujer que limpiaba el hotel acaba lo denuncia ¿no? ante el abuso de poder de ese acoso sexual ella denuncia una mujer repito limpiadora y negra es capaz de acabar con la carrera política de uno de los hombres más poderosos del planeta y en ese sentido yo esto lo he querido vincular con esa tradición democrática ¿no? si esto hubiese sido posible en Francia parece que no que este señor ya tenía muchos casos acumulados en Francia que jamás salieron a la luz y es cuando cuando viaja a Estados Unidos y ocurre esto cuando por fin sale a la luz y por tanto cuando se acaba la carrera la carrera política de este señor y ahí sucede con toda normalidad ¿no? y yo lo vinculaba con esta idea de la tradición democrática esa idea de igualdad de oportunidades de 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 una sociedad que ha interiorizado la idea de igualdad casi como una forma de ser social ¿no? como una condición social más que un estado real que es lo que nos contaba Tocqueville cuando lo describe en la democracia en América y como esto es posible que suceda en Estados Unidos y no sucedió en Francia y luego también creo que es importante recordar la enorme oposición que recibió en Francia la aprobación del matrimonio gay creo que no es un país que pueda acusar de puritanismo a un país como Estados Unidos cuando pone cuando ha puesto estas trabas y cuando no ha hecho ese trabajo previo de trabajo de feminismo de igualdad de tradición democrática que no ha hecho Estados Unidos aunque y si también me gustaría subrayarlo sí que ha habido muchas manifestaciones en contra del acoso sexual en Francia esto me consta muchas manifestaciones que han reunido a muchas jóvenes en las calles de París aunque no han recibido el mismo eco mediático que este manifiesto y esto sí que me gustaría subrayarlo porque además me lo han confirmado mis estudiantes de Erasmus que están ahí en París y han participado de estas manifestaciones bien cuando hablaba del trabajo previo hecho de que esto no sale de la nada me refería a que el propio lenguaje del acoso sexual que reitero yo he vinculado con una manifestación más de abuso de poder y ahora retomaré el tema del poder porque creo que es tan importante este tema aparece con el caso de Anita Hill en 1991 cuando denuncia a un jurista Tomás por abusos sexuales y hoy sorprendería recordar por ejemplo que en ese momento el acoso no conllevó nunca violación ni abuso físico que el acoso estaba vinculado estrictamente al tema de poder es decir intimidar a una trabajadora aprovechando una relación jerárquica superior en segundo lugar que la presión que soporta Anita Hill es tan grande en ese momento que ella decide abandonar el proceso en tercer lugar que Tomás consigue finalmente entrar en el Tribunal Supremo en cuarto lugar que la historia finalmente ha dado la razón a Anita Hill aunque los senadores se la dieron en ese momento a Tomás y que Tomás sigue siendo en estos momentos juez de la Corte Suprema les hablo de estos detalles porque creo que no son menores para entender también lo que antes estaba diciendo sobre la ira o sobre las emociones que también conducen este movimiento no solo la esperanza sino también esa ira se habla de límites la necesidad de poner límites al movimiento de los efectos colaterales que esto puede tener y las propias feministas han puesto sobre la mesa estos problemas Margaret Atwood por ejemplo la célebre autora del Cuento de la Criada ha sido una de ellas ha hablado del derecho a la legítima defensa pero ha subrayado también algo muy importante y la cito textualmente dice con demasiada frecuencia las mujeres y otros denunciantes de abuso sexual no pudieron obtener una audiencia imparcial a través de las instituciones incluidas las estructuras corporativas por lo que utilizaron una nueva herramienta que es internet ¿cuál es la importancia de internet en todo esto? internet sirve en este momento para romper esa cultura del silencio que permite mantener o que ha permitido hasta ahora mantener ese statu quo a partir de esa ruptura de esa cultura del silencio sobre esos casos de acoso se rompe con el statu quo y consigue por fin que algo se mueva también es importante recordar por ejemplo que la campaña Me Too fue activada recientemente por una feminista milano en un tweet que decía si todas las mujeres que han sido violentadas o asaltadas sexualmente escribieran Me Too es decir yo también como estatus no es la primera vez tampoco que el feminismo utiliza este yo también aquí en España por ejemplo con las manifestaciones a favor de la legalización del aborto muchas mujeres salieron a la calle con ese cartel de yo también yo también he abortado aunque no fuera así de manera que creo que se está dando también o se está intentando enmarcar de una manera muy novedosa todo esto pero esto es una estrategia que ha formado parte también de la propia vida del feminismo entonces ella hablaba de ese Me Too de ese yo también como estatus ella dice podríamos dar a la gente algún sentido de la magnitud del problema ¿en qué sentido? en sentido de visibilizarlo como algo sistémico no como algo que sucede a algunas mujeres o como algo que señala a algunos hombres sino como un problema social por tanto yo también como ese estatus inmediatamente Me Too se hace trending topic se hace viral con esa estructura del tweet que conjuga el yo sumado al nosotros siguiendo si se dan cuenta la misma estructura que Yoshio Charlie sigue esa misma estructura del yo conjugado con el nosotros pero ¿por qué me refiero a la importancia de internet? bueno pues porque esta idea del Me Too fue fundado en 2007 perdón en una entrevista publicada en Democracy Now donde otra feminista explicaba que Me Too fue inspirado a través de lo que ella llama el poder de la empatía y sin embargo en ese momento no tiene esa repercusión y ella repito lo explica a partir de esa idea ¿por qué el poder de la empatía? porque ella habla de la necesidad de crear sobre todo la cultura de la escucha no la cultura de la acusación y del señalamiento sino de crear ese clima ese lugar de la escucha que parece que se ha convertido internet para que las mujeres se atrevan a compartir experiencias mensajes y palabras que cuando por fin decidían compartir o no se las creía o eran de alguna manera estigmatizadas como ocurrió con Anita Gil en ese momento entonces al crear esa cultura de la escucha con ese poder de la empatía lo que hace es expulsar el pudor para hablar abiertamente creo que esto es problemático también pero no me voy a meter en los matices si quieren ahora podemos debatirlo pero en cualquier caso lo importante es esa creación de la cultura de la escucha de manera que el estatus comienza a tambalearse creando otro contrapoder saben que los poderes solo se limitan con otros poderes por tanto se crea ese contrapoder cuya fuente será esa pérdida del pudor a la hora de hablar y sobre todo a la hora de crear esa escucha que ha sido también muy interesante en la forma de organización de las manifestaciones del 8 de marzo yo contaba este sábado en la columna porque he seguido muy de cerca cómo se han organizado por ejemplo las profesionales del periodismo porque casualmente yo estoy también en un chat con ellas son casi todas periodistas y iba viendo también cómo iban debatiendo si había que participar si había que hacer un parón de 24 horas si las periodistas popes iban a que estaban dentro de ese chat iban a participar finalmente y cómo todas esas decisiones las iban tomando colectivamente a partir de las discusiones que iban teniendo en esas herramientas que permiten internet y que al tener ese conocimiento en ese momento pues dan la posibilidad de una organización y de por fin una salida masiva como finalmente se ha producido esto probablemente sin internet no hubiese ocurrido bien gracias a esto como digo se va nombrando gradualmente lo que está sucediendo algo en lo que el feminismo también tiene mucha práctica a veces nos falta el lenguaje sociológico para nombrar lo que está pasando y esto ha ocurrido con el acoso sexual muchas mujeres sentían que algo estaba mal que había cosas cosas extrañas para los que para los que no había todavía un nombre y a partir de esa compartir esas experiencias poco a poco se va visibilizando esto como problema sistémico digo y finalmente se le da un nombre bien todo esto que está ocurriendo tiene que ver con otra de las afirmaciones digamos fuertes que voy a hacer esta tarde que es si no estamos ante una cuarta ola dentro del feminismo ahora explicaré muy brevemente las otras olas y por qué funciona así con esas olas con esos puntos de inflexión y yo creo que esta ola tiene que ver sobre todo primero con este tema del poder es decir de identificar las distintas manifestaciones del poder no solamente sobre el acoso sino también el tema de la voz como de la visibilidad de la precariedad laboral es decir las distintas manifestaciones que se dan en el poder para encontrar las formas adecuadas también de resistencia en relación a la voz yo creo que probablemente la que mejor lo ha explicado ha sido Mary Bear no sé si han leído este librito maravilloso que se titula mujeres y poder se lo recomiendo muchísimo donde ella explica cómo a lo largo de la historia se expulsa a las mujeres su presencia y su voz de los espacios de poder y de toma de decisiones y cómo ella vincula el tema del poder al tema de la voz también y ojo muchas veces visibilidad no implica necesariamente poder a veces las mujeres están presentes pero no están presentes en los lugares donde se toman las decisiones y en los lugares donde hay poder bien ella muestra de una forma absolutamente brillante como desde Homero hay una parte integral del crecimiento del hombre que consiste en aprender lo que dice en público eso es lo que le da autoridad y como al mismo tiempo que él tiene que aprender en público a hablar y por tanto a ganarse esa autoridad también tiene que silenciar a las mujeres es como es un juego de suma cero su poder decía también en una entrevista publicada en el país es directamente proporcional a su capacidad para silenciar a las mujeres de silenciarlas digo del discurso público con autoridad se entiende no de la charla o el cotorreo de los chismes a los que cualquiera incluidas las mujeres han estado siempre invitadas a lo largo de la historia muestra una visión histórica amplia de la relación entre ese clásico momento homérico en el que Telema comanda silenciar a su madre y como hay de alguna manera también una continuidad en la manera o en las formas de silenciar a la mujer en el discurso público también en la actualidad y Mary Bear no va desencaminada pues las investigaciones académicas y aquí me pongo un poco tiquismiquis han mostrado por ejemplo que muchos impedimentos informales a la paridad de participación y a la voz pueden subsistir incluso después de que todos hayan sido autorizados formalmente a hablar muchas veces también consiste en que uno haya interiorizado ese derecho a hablar y así por ejemplo las investigaciones académicas muestran que los hombres tienden a interrumpir a las mujeres más de lo que ellas los interrumpen yo les invito a que hagan la prueba sobre esto tienden también a hablar más que las mujeres haciéndolo con más frecuencia y durante más tiempo las intervenciones de las mujeres son ignoradas o no reciben respuesta más a menudo que las de los hombres el sesgo de género afecta también al volumen de citaciones recibidas lo que determina el impacto de las publicaciones de las mujeres que es evidentemente menor los hombres recurren con mayor frecuencia a la autocitación y también les invito a que lo comprueben y sus trabajos tienden a incorporar referencias mayoritariamente de colegas de otros autores si quieren más datos sobre esto pueden ir al libro blanco elaborado por la unidad de mujeres y ciencia página 12 a 14 lo más interesante es como digo la vinculación de este tema del poder y la presencia con el tema perdón de la voz y la presencia con el tema del poder ella dice al expulsarlas de la conversación pública los temas de debate que las afectan pero no solamente estos temas sino la mayoría de los temas son de alguna manera encapsulados bajo términos en los que no se encapsularían si ellas estuviesen incluidas como pares en esas discusiones públicas ejemplo durante mucho tiempo se ha hablado del aborto es el libro de Carol Gilligan sobre la voz diferente de la mujer lo muestra como ella a partir de un estudio psicológico de entrevistas ve como las mujeres hablan sobre el tema del aborto y ve como los hombres hablan sobre ese tema y ve como al final los términos en los que se suele encapsular determinadas cuestiones tienen más que ver o están más conectados con las experiencias de los hombres que con los de las mujeres y en ese sentido creo que el arte es un dominio gráfico un dominio muy paradigmático para explicar por qué es importante la presencia y la voz de las mujeres se dice que toda representación y los discursos de humanidades filosofías artísticos constituyen una manera de expresar un imaginario por tanto representan esos imaginarios culturales sociales y simbólicos pues bien el arte como uno de esos dominios más participa de esas asunciones culturales y simbólicas que han subordinado la experiencia de las mujeres para estructurar su acceso a la educación y la vida pública en los años 70 aparece una corriente que se denomina a sí mismo arte feminista protagonizado por una serie de feministas muy gamberras que se llaman guerrilla girls con un argumento poderoso ellas dicen la mayoría de los desnudos que hay en nuestros museos son desnudos que representan cuerpos de mujeres y son desnudos que han hecho hombres es decir que la mujer se ha erigido como el objeto de la representación histórica mientras que el hombre se ha erigido como el sujeto de esta representación y yo lo conectaba también con ese famoso libro de Edward Said de orientalismo cuando nos cuenta en la introducción como él habla del encuentro de Flaubert con una cortesana egipcia y él dice ella nunca hablaba de sí misma nunca mostraba sus emociones su condición presente y pasada él hablaba por ella y la representaba él era extranjero relativamente rico y hombre y esos eran unos factores históricos de dominación que le permitían no solo poseerla físicamente sino también hablar por ella y decir a sus lectores en qué sentido ella era típicamente oriental o en qué sentido ella era típicamente mujer de alguna manera con esta idea de oriente-occidente aplicada al género se ve muy bien como oriente es una categoría que se construye desde occidente bajo esas relaciones de poder y a la vez que a oriente se lo expulsa de la condición de lo civilizado occidental se le necesita para obtener su propia identidad es decir que a la vez que la mujer es el no hombre definida desde los parámetros de la experiencia del hombre también el hombre la necesita para obtener su propia identidad es esa relación de complementariedad extraña que Lucy Ligaray describe en Speculum de la otra mujer un libro también que les recomiendo y de ahí surge el arte feminista que dice no queremos estar desnudas para entrar en museos también queremos ser sujetos de la representación queremos entrar en los museos como autoras y esto es importante porque jamás se va a proponer una censura de la historia del arte evidentemente ahora se está criticando mucho también en relación a lo que antes les decía de cómo se envuelve o bajo qué parámetros se envuelven determinadas discusiones se dice bueno es que ahora se va a censurar esto no no lo que ha propuesto el feminismo es esa revisión y análisis que es interesante para dar cuenta de todo esto que les estoy contando y sobre todo para empezar a crear modelos alternativos de descodificación de los dominantes para que haya una máxima pluralidad en la esfera pública y sean esos modelos los que se descodifiquen los unos a los otros no hace falta censurar nada por tanto crear modelos alternativos porque repito la producción de significado es inseparable de la producción de las relaciones de poder cuando uno nombra se está erigiendo como un sujeto con autoridad y eso siempre se hace sobre la base de relaciones de poder la producción de significado nunca es neutral siempre es sesgada y es interesada por eso debe ser siempre plural y ahí quizás puedan entender la diferencia entre el feminismo de la igualdad y de la diferencia frente al de la igualdad que dice que debemos entrar como pares en un mundo que ya está hecho el de la diferencia dice que cuando las mujeres entran a formar parte de la elaboración del mundo este mundo es un mundo que pertenece a hombres y por tanto hay que llevar a cabo también una resignificación crítica de muchas de las asunciones básicas con las que hemos operado entre ellas muchísimos conceptos que ahora también parece que produce escándalo el ensanchar conceptos incluir o que incorporen esa experiencia también de las mujeres bien esta es la historia del feminismo que discurre entre el feminismo de la igualdad y de la diferencia que ha estado presente en las sucesivas olas les hablaba anteriormente de la cuarta ola la primera aparece con la ilustración no sé si han leído algo de Amelia Barcarcel ella lo sitúa ahí en la ilustración y es importante subrayar aquí que el feminismo no aparece como una teoría alternativa más es decir que es el discurso verdaderamente integrador que surge cuando se está predicando un discurso con vocación universal y sin embargo se está excluyendo a la mitad de la humanidad de ese discurso y en ese sentido no se hablará de universalidad en sentido de homogeneidad sino de igual inclusión y participación en la esfera pública de todas las personas por tanto lo que hace aquí el feminismo de la primera ola es expresar las contradicciones de este discurso universalista que expulsa a la mitad de la población y poner en evidencia hasta qué punto las mujeres estaban siendo excluidas repito de ese discurso lo que se afirma es que si la emancipación viene por la vía de la razón como nos había dicho Kant a la mujer se le niega por naturaleza la capacidad para ejercer dicha racionalidad esto está establecido así desde el contrato social de Rousseau que nos expulsa de esa deliberación pública que nos da el carácter de ciudadanas el estatus político de ciudadanas porque como mujeres somos más sentimentales y por tanto tenemos que ser las guardianas del hogar ese es el contrato social fundacional y ya nace con este sesgo el uso público de la razón la liberación de la tutela ajena de la que habla Kant en que es la ilustración atrévete a pensar sal de la minoría de edad la mujer se tiene que quedar en esa minoría de edad porque no se la reconoce ahí están las críticas poderosas de Mary Westornecraft contra Rousseau Mary Westornecraft que es la madre de Mary Shelley la autora de Frankenstein para que vean la gran cantidad de mujeres que había en ese momento que estaban escribiendo y lo olvidadas que están de la historia se firma entonces repito ese contrato social que algunas autoras feministas han calificado de contrato sexual precisamente por este sesgo con el que nace la división de la experiencia humana que después se ha naturalizado que es la fundamentación del liberalismo en un público y un privado nace con esta brecha de género la razón en el público para dilucidar sobre el bien común que es lo que otorga la condición de ciudadano será nombrado el masculino frente a los sentimientos el egoísmo los intereses particulares el ámbito de los cuidados y las necesidades que se relegan a lo privado y que se nombra en femenino y esto tiene una consecuencia y es naturalizar una división sexual del trabajo que permanece hasta nuestros días y que se proyecta en una supuesta división natural como digo de la experiencia humana que se corresponde con esos dos espacios que lo personal es político de construir finalmente hay muchas personas que piensan que esto es una barbaridad el feminismo jamás ha dicho que haya que eliminar la división público-privado lo que dice es que a priori ningún tema debe estar excluido de la discusión pública y ninguna persona debe estar excluida de la ciudadanía eso es lo personal es político no cargarse esa distinción bien y me dirán bueno esto que tiene que ver con la actualidad pues yo les digo que el cuidado se queda en casa y tiene nombre de mujer es una cuestión absolutamente contemporánea hay una evidencia empírica que muestra que bueno quien deja de trabajar tras un año de nacimiento del primer hijo pues a día de hoy son las mujeres las que representan un 97,3% de las personas ocupadas a tiempo parcial para hacerse cargo del cuidado de los hijos fíjense 97,3% hay muchas mujeres que dicen es que tienen que ser libres para elegir hay muchas mujeres que quieren quedarse en casa hay un 97% de mujeres que quieren quedarse en casa es esta la proporción de mujeres que libremente eligen quedarse en casa el contrato sexual por tanto está en el origen de los problemas que tienen esa continuidad perfectamente clara con prácticas actuales y que se manifiestan en esa doble jornada laboral de compaginar las carreras profesionales con el cuidado que provoca a su vez la feminización de la pobreza puesto que ellas tienen los contratos a tiempo parcial o la desigualdad de ingreso o la desigualdad al final de tiempo libre de ocio de participación pues todo lo que conlleva el estar ocupadas permanentemente en esa doble jornada laboral después tendremos la segunda ola que aparece con la voy a ponerme cursi la madre del feminismo contemporáneo que es Simone de Beauvoir si no han leído el segundo sexo por favor léanlo porque debería ser una lectura absolutamente obligatoria y ni siquiera está en los programas de estudios de filosofía y bueno pues a mí esto me parece un poco vergonzoso ella dirá un hombre ¿por qué el segundo sexo? dirá un hombre nunca empieza considerándose un individuo de un sexo determinado va de suyo que es un hombre va de suyo que es un ser humano ¿por qué yo he escrito un libro sobre esto? ¿por qué yo me estoy preguntando sobre la condición femenina? ¿por qué la condición femenina es la otredad? bueno ella explora de qué manera ser leída socialmente como mujer como decíamos anteriormente con Flaubert ¿no? de qué manera él la lee como mujer y expone a sus lectores en qué sentido ella es mujer de qué manera él está construyendo esa feminidad y está diciendo en qué sentido la mujer es mujer como decía Aznar que le gusta de las mujeres que sean mujeres mujer pues de qué manera ser leída socialmente con la mujer implica poner una merma en nuestras oportunidades y en nuestros derechos ¿no? ella dirá cualquiera que sea su posición en el mundo cualquiera que sean sus habilidades la mujer es siempre valorada y vista conforme a esa feminidad ¿no? si va conduciendo y es mujer mujer tenía que ser si es ministra y ha fallado mujer tenía que ser se la evalúa primero por su belleza o falta de la misma por su gusto o no en el vestir por su forma de exhibir o no en canto de esta forma dice el proyecto de desarrollo humanista que entronca con la tradición ilustrada ella es una feminista ilustrada humanista destinada para cualquier ser vivo se trunca para ella en la forma en la medida en que ella deviene en una especie de maniquí y si no es así siempre se deslizará entre esa ambivalencia de sentirse un ser humano pero a la vez de satisfacer las expectativas que como mujer se le han impuesto y recuerden que imponer expectativas sobre alguien o señalar determinados roles se implica imponer esas expectativas ¿no? como las niñas crecen sintiendo siempre esa ambivalencia de que determinadas cosas o determinados comportamientos van a estar en contradicción van a entrar en contradicción con lo que se espera de ellas como niñas ¿no? a mí mi abuela por ejemplo me decía no silbes que eso no es de niñas las niñas no silban ¿no? las niñas se sientan así las niñas se mueven así las niñas no pueden mandar si una mujer ejerce poder es una mandona si un hombre ejerce poder es un líder es decir que hay de alguna manera ese desajuste entre o esa ambivalencia entre lo que esa definición impuesta socialmente y la expresión de esa individualidad que Simone de Beauvoir vincula con ser o vivir de una manera trascendente frente a la inmanencia que es existir sobre todo como un objeto ¿no? o como una cosa con un conjunto de cualidades que definen ya tu destino con ella aparece la famosa distinción que es laboriosa no me voy a detener mucho en esto de sexo-género el binomio sexo-género cuando ella está diciendo la mujer no nace se hace lo que nos está diciendo es que hay que salir de un determinismo biológico que por naturaleza nos dice que somos inferiores o que somos emocionales o que somos de esa manera que esto acaba restringiendo nuestras posibilidades de autodesarrollo en la sociedad entonces aquí se va a establecer esa distinción entre por un lado el determinismo biológico y lo que el feminismo llama como el constructivismo es decir como la feminidad en realidad es una construcción cultural que nos dice como debemos actuar que nos construye como mujeres una no nace mujer una llega a ser mujer precisamente por la imposición de estos roles y esta crítica se basa en ese determinismo biológico que aparece también en toda la historia del pensamiento desde Aristóteles hasta casi autores contemporáneos por tanto esta va a ser la principal contribución de Simón de Beauvoir que abriría un gran horizonte de posibilidades dentro del feminismo el salir por fin de ese determinismo biológico después aparecerá el feminismo de la diferencia que dirán bueno no basta con repartir el pastel a partes iguales sino que hay un orden de sentido ya construido que han construido los hombres y por tanto para encajar realmente en este mundo lo que tenemos que hacer es resignificar la mayoría de las categorías básicas es decir desde la misma noción de democracia hasta la ciudadanía hasta lo que implica público y privado es decir hay una labor de significación crítica de conceptos incluso la propia idea de violencia que sería un ejemplo contemporáneo como muchas mujeres sentían que no encajaban tampoco en esa definición o en lo que era la violencia porque había muchas manifestaciones de violencia que no se ceñían a la concepción habitual de lo que es la violencia entonces se ve muy bien como han tenido que ensanchar todos esos conceptos y también la estrategia del reconocimiento es decir que empiezan a inaugurarse y a desarrollarse estudios antropológicos culturales artísticos filosóficos todas estas grandes artistas desde Judy Chicago Cindy Sherman yo les recomiendo que miren en la web la única colección en occidente de arte permanente de arte feminista que está en el museo de Brooklyn de Nueva York y vean por ejemplo The Dinner Party de Judy Chicago que son obras absolutamente maravillosas y que están dedicadas a esto a celebrar a la mujer en ese sentido y no ven tanto la feminidad como problema como si ocurre de alguna manera con Simone de Beauvoir para ella la feminidad es la fuente del conflicto estas mujeres dicen que es la forma en la que el patriarcado ha explotado la feminidad lo que nos ha provocado esta desigualdad sistémica por tanto se recupera de la feminidad lo que se puede considerar positivo y lo que debería extenderse al resto de la sociedad como por ejemplo esa ética del cuidado esa ética del cuidado que va asociada a lo femenino se dice debería extenderse al resto de la sociedad y debería regir las relaciones también del ámbito público y como digo se toma conciencia de una cosa muy obvia y es que las categorías no encajan de una manera natural en el mundo que las definiciones se construyen socialmente que van cargadas muchas veces de prejuicios envueltos en normas culturales en expectativas y en valores sociales por tanto va a ser necesario esa labor de contestación de conceptos y categorías que configuran nuestro orden político y que nacen con este sesgo de género se toma conciencia de que se necesita buena teoría buena evidencia empírica para definir bien los problemas para representarlos y para llevarlos a la agenda pública por ejemplo el aborto dejará de verse como un asesinato o una irresponsabilidad y se nombra como salud sexual es una cuestión de salud sexual que no afecta solo a mujeres sino a hombres y que está vinculado que entronca con derechos con el núcleo básico de derechos fundamentales de derechos humanos si se dan cuenta se comienza a nombrar todo de otra manera la propia idea de violencia de género violencia de género no es violencia doméstica no es violencia pasional es algo es la manifestación más brutal de una desigualdad estructural esa violencia está ligada por tanto con esa relación de poder que surge de una desigualdad estructural no es violencia pasional es violencia por tanto de género violencia machista que tiene que ver con esto y esto se lleva como decía al tema de la voz porque en ese silencio de la voz de las mujeres se encuentran las claves que explican el éxito de unas teorías donde la experiencia del hombre se erige como la experiencia humana y como al confrontarla con otras voces con otras experiencias esa experiencia del hombre se descubre en su particularidad se revela de alguna manera en su particularidad y claro esto desorienta de repente tú no hablas en nombre de la humanidad te das cuenta de que existen otras formas de ver las cosas de definirlas y que hay todo un conjunto de vidas de experiencias y de expectativas que han sido expulsadas de la voz de la historia entonces cuando te descubres en esa particularidad pues genera inestabilidad después tendremos la tercera ola que será aparece en los años 90 y ahí se toma conciencia también de que no puede existir un único sujeto político dentro del feminismo sino que hay múltiples sujetos se descabala de alguna manera el sujeto político y aquí entra lo que se ha denominado como enfoque interseccional se dice si la arquitectura global de la igualdad no está respondiendo a las necesidades de todos y de todas las instituciones y las leyes claramente están fallando en lo que deben hacer que es proteger la igualdad para todo el mundo ¿qué es lo que se dice? bueno pues de lo que estamos hablando dicen es de la forma en la que las personas experimentan sus vidas y se enfrentan a la discriminación y esta en definitiva depende de vectores estructurales de desigualdad y desventaja que tienen que ver con la raza con la clase social con formas de ver el mundo distintas con la orientación sexual es decir que por ejemplo las mujeres blancas se ven afectadas por la brecha salarial de género de manera distinta a las mujeres de color y a su vez las mujeres negras viven por ejemplo el racismo de maneras que no siempre coinciden con la manera en la que lo viven los hombres negros y así con todo a lo mejor un obrero blanco no vive la discriminación de manera en la que lo vive un obrero negro por tanto alguien sigue pensando todavía que estas cuestiones están vinculadas con activación de identidades están vinculadas sobre todo con el tema de la economía política el racismo es una forma de dividir a las personas trabajadoras entre sí por el hecho de tener el color de piel de una determinada manera eres más apto para desarrollar determinadas tareas y ese es el origen de la esclavitud el sexismo es una forma de dividir a las personas trabajadoras entre sí por el hecho de que eres mujer eres más apta para cuidar hijos o para cuidar en general y ahí van ustedes a las universidades y se darán cuenta de que la mayoría de las mujeres son las que limpian las universidades o en los hospitales la mayoría de las enfermeras son también mujeres seguimos con esas presunciones dentro de la tercera ola está la teoría queer que a mí me parece apasionante que acaba con esta distinción que antes les decía de sexo-género esto es entrar en un debate muy complejo dentro del feminismo pero lo que viene a decir un poco es que si los sexos son dos varón y hembra determinados biológicamente quiere decir que los géneros son dos y solamente dos es decir que al cuerpo biológico de una niña que ocurre si se siente como un hombre es decir no se corresponde con ese sexo biológico por tanto no sé si han oído porque esto está muy relacionado con el giro lingüístico y para que lo expliquen para que lo entiendan lo voy a explicar con un chiste una madre va con su bebé y le preguntan ¿es niño o niña? y la madre le pregunta no sé todavía no sabe hablar bien la teoría queer está centrada en la libertad para expresar para buscar la expresión de género como un derecho y como una libertad básica para vivir como lesbiana como gay como bisexual con independencia del cuerpo que tengas que solo se puede garantizar en una sociedad libre de violencia que se niegue a patologizar a aquellos que quieren vivir sus vidas con dignidad dentro de sus cuerpos aunque sientan que no encajan en esos cuerpos 10 me da tiempo de sobra voy muy bien se denuncia la frecuencia con la que las personas que no cumplen las normas de género y las expectativas por ejemplo heterosexuales son hostigadas por ejemplo también las estadísticas de feminicidio indican que muchas mujeres son asesinadas porque no son lo suficientemente serviles porque no cumplen con ese rol que socialmente se les ha asignado o las personas trans son violentadas cuando aspiran a moverse con libertad en el espacio público por tanto esta va a ser la tesis fundamental del género en disputa de Judith Butler que habla sobre todo sobre esa libertad en la expresión del género en estos momentos ambas corrientes conviven tanto el feminismo de Judith Butler como el humanista incluso el de la diferencia también lo más importante de ambos va a ser el rebatir este determinismo biológico que dice que el sexo biológico determina las características de lo que vamos a hacer el feminismo de Simone de Beauvoir es humanista porque entronca con esa rama ilustrada y entiende que la diferencia de género es algo accidental en la humanidad el de Butler dice que no que no podemos salir del género no hay nada anterior a la cultura y por tanto no hay nada anterior a una educación de género de lo que se trata de alguna manera es de que podamos proteger ese derecho a la expresión libre del género para que sean los sujetos y no las estructuras quienes decidan cómo queremos ser pero en cualquier caso no hay escapatoria y ella hablará en ese sentido de la performatividad del género para Simone de Beauvoir la liberación se hará posible para la mujer cuando pueda perseguir proyectos de vida que estén libres de esa carga del género y por qué decía por ejemplo que el feminismo de Simone de Beauvoir aunque es un libro que está escrito en los años 60 del siglo pasado sigue explicando muchas claves de lo que ocurre en la actualidad pues cuando ella por ejemplo define al hombre como un ser trascendente que tiene que ver con esa libertad incluso en sentido hegeliano habla del ser como alguien que define su propia naturaleza que desarrolla sus proyectos que llevan su propia marca al mundo que toma iniciativa que se enfrenta al mundo con audacia que crea su propia vida individualizada en definitiva que no se lo confina a una esencia como si ocurre con la mujer ella dice la mujer es inmanencia existe antes como objeto es una cosa con una naturaleza definida con unos atributos generales que la restringen a esa naturaleza y que van a determinar su destino desde que nace la mujer sabe que este va a ser su destino y que no tiene escapatoria de esta manera la mujer aprende dice a ser diferente a acomodarse a atender los deseos de los otros desde la niñez las niñas aprenden que el mundo de la acción está cerrado para ellas incluso cuando se expresan con el cuerpo sienten esa carga de poner en contradicción la feminidad con esa expresión libre de su cuerpo y sobre esto hay estudios muy bonitos en las clases de educación física por ejemplo como a la hora de desarrollar determinadas tareas físicas las niñas tienen miedo de parecer machirulos y entonces no ejercen las capacidades y las potencialidades físicas como los hombres o en la proporción de la potencialidad que ellas tienen en realidad como esto se manifiesta incluso hasta en la movilidad corporal y me dirán bueno esto ya no ocurre pues el último informe sobre identidades de género que lo tengo aquí en la adolescencia hecho por el centro Reina Sofía muestra que los clichés que se siguen ascribiendo a niñas y a niños están fuertemente sesgados todavía por el género el estudio y esto es importante y ya voy acabando muestra como las cualidades específicas que se otorgan a cada género siguen reafirmando una jerarquía perfectamente clara que establece la imagen general de unos y de otros de acuerdo a roles absolutamente por ejemplo las chicas siguen siendo se definen a sí mismas y son definidas por los chicos como sensibles y tiernas según el 60% de los entrevistados preocupadas por su imagen en un 50% responsables y prudentes mientras que a los chicos se los define sobre todo como activos y dinámicos con esa idea de trascendencia de Simone de Beauvoir en casi un 70% independientes posesivos y celosos esas son las cualidades que se establecen en la adolescencia fíjense estamos hablando de adolescentes ¿cuál es la ironía de todo esto? la ironía es que a pesar de que los adolescentes se siguen viendo de esta forma de acuerdo a normas culturales dominantes la misma sociedad que fuerzan ellos estas visiones de sí mismos después los evalúa a todos conforme a cánones aparentemente neutrales que sin embargo lo que evalúan es el emprendedurismo la independencia la toma de decisiones la astucia la racionalidad en la que los niños han sido socializados pero las niñas no con lo cual parten de esta situación de desventaja estructural ellas deben comportarse como niñas porque escribir un rol repito sobre las chicas es escribir esas expectativas sobre ellas y esto provoca cosas como que la división del trabajo por género actual está basada en la asunción de que las mujeres son más aptas como decía para desempeñar el trabajo doméstico y esta asunción provoca disparidades como la que señalaba el último informe de la OCDE según el cual mujeres de 25 a 34 años obtienen más títulos universitarios que los hombres pero su nivel de empleo es más bajo porque se ven obligadas a asumir el rol tradicional de cuidadoras y es así como lo revelan y medirán la carga de la maternidad bien si un chico que va en una silla de ruedas le decimos la carga de la silla de ruedas por eso no puedes entrar en el edificio creo que este argumento no se utiliza ¿por qué? porque situamos la discapacidad en el edificio es decir si pensamos el edificio para que todo el mundo entre entonces el edificio reúne las condiciones para que todo el mundo entre si no si el chico que va en una silla de ruedas no puede entrar en el edificio el problema está en el edificio no en el chico que va en la silla de ruedas por tanto ahora mismo estamos ante un desajuste estructural de cuerpos y estructuras reitero que permite a los hombres desarrollar estas carreras profesionales y hacerlos compatibles porque hemos pensado así esa estructura mientras que a las mujeres no se les permite porque esa estructura está pensada desde la experiencia de alguien que sabe andar por ejemplo las chicas crecen cargando con esta ambivalencia de experimentar ese peso de la cultura al mismo tiempo que después se las evalúa en abstracto en estas capacidades en las que los niños han sido socializados y ellas no y bueno yo creo que lo dejo aquí y podemos seguir después con el debate pues esto es aplausos 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 b humans Gracias.